Estás viendo EN Televisión. Gracias de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente y vamos a un diálogo urgente, o a continuar el diálogo urgente. Con el Lenny Morrison, es economista y presidente de la iniciativa Camino Nuevo. Buenos días, bienvenidos a usted. Primero desearles un año lleno de salud, de prosperidad y de bien. No solamente a ustedes, sino a todo el país. Agradecer que podamos encontrarnos en este inicio de año, en este espacio. Es el primer programa que me invita a poder compartir la visión de Estado que tenemos y hacer storytelling de lo que venimos haciendo en los últimos 12 meses a favor de una causa nacional, más allá de intereses personales. Que son parte de los valores que aprendí de mis padres y es el compromiso que tengo de dejarles como legado a mis hijos. Un gran honor para mí estar aquí. Un placer. El placer es mío. Explíqueme antes que todo, ¿cuál es o habrá de ser el camino nuevo? Bueno, la historia de la República Dominicana cada cierto tiempo reedita la necesidad de repensarnos. Nosotros entendemos que en la República Dominicana hoy en día se han agotado los liderazgos y por eso hace más de 20 años hemos estado formando el liderazgo a una nueva generación en programas de management, de alta gerencia, de lo que son las habilidades blandas y las competencias directivas. En la República Dominicana estoy convencido que hay un gran terreno fértil para que en este espacio del tiempo, en esta coyuntura de nuestra historia podamos ofrecerle una nueva visión del Estado a la sociedad, pero no de un hombre. Porque dicen por ahí que el éxito nunca es el espectáculo de un solo individuo, sino de un conjunto de hombres y mujeres que en ocasiones anteriores en esta planta televisiva hemos traído las imágenes de más de 2.000 líderes de todo el país que son parte de este proyecto que se llama El Camino Nuevo. ¿Qué es El Camino Nuevo? Traer respuestas a las necesidades del alto costo de la vida. ¿Qué es El Camino Nuevo? Traer respuesta a una nueva visión de formación en cuanto al tema de la educación dominicana que está fracasada en esta gestión. El mismo ministro que sustituyó al anterior reconoció que esos recursos se fueron al zafacón. ¿Qué es El Camino Nuevo? Una respuesta seria a la seguridad ciudadana. ¿Qué es El Camino Nuevo? Crear empleos. Es tratar de aportarle a la República Dominicana un nuevo liderazgo o nuevos liderazgos para este tiempo. Pero hoy mismo salió en la contraportada de la mayoría de los periódicos que es la República Dominicana en materia institucional, libertad democrática, libertad de prensa, económico, en educación, en salud, en lucha contra la corrupción, en todo, de acuerdo a organismos internacionales que hemos avanzado. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo también leí el libro, Alicia, en El País de las Maravillas, en mi juventud. Yo creo que es algo muy serio lo que vive la sociedad dominicana. Un plátano anda entre 35 y 40 pesos. Yo acabo de recorrer tres veces el país en los últimos tres meses y seis meses en el año anterior. Estar en contacto con la gente, compartir palmo a palmo en los 158 municipios del país, escuchar las necesidades de la gente, ver a los jóvenes de Pedernales que quieren irse del país. Aparte de un proyecto que han vendido de un sueño, de un proyecto turístico que no ha formado en dos años una sola persona en materia del bilingüismo. O sea, ¿cómo vamos a implementar un proyecto turístico en Pedernales y no le vamos a dar las capacidades en el dominio de una segunda lengua a esos jóvenes? De que no hay en la República Dominicana oportunidades para la juventud dominicana. Eso es lo que yo he podido experimentar. Por eso, más que cifras frías, este país tiene 40 años creciendo. Pero ese crecimiento económico no se traduce en desarrollo humano efectivo, en distribución de los recursos. Y real efectivamente quienes han fracasado es el sistema político actual, que lamentablemente no ha dado respuesta. En una época de crecimiento no han podido traducir las políticas públicas en solución de tres problemas básicos. El alto costo de la vida, el tema de la seguridad ciudadana y el tema del empleo. Ahí está de una u otra manera el desafío de nuestra generación, que por eso hemos asumido con Hidalgui responsabilidad y carácter este llamado que no hace la historia hoy en día. ¿Y en base a qué entonces están sus respuestas a esas necesidades? ¿Por qué ha habido gobiernos? Esos 40 años han tenido gobiernos. Claro, gobiernos incapaces, que han llevado su agenda personal, por eso la corrupción fue... Y elegidos por el pueblo. ¿Por qué ha habido gobiernos en una democracia débil, en donde el uso de los recursos públicos ha sido lamentablemente, lamentablemente digo, lo que ha marcado el destino de muchos de esos partidos políticos. Por eso muchos expedientes de corrupción deben de desempolvarse en la República Dominicana. Y que el tema de la justicia independiente, que felicito a doña Miriam Germán, es una persona honorable, pero hace falta recursos, sistemas, que active el tema de investigaciones sobre lavado de activo. ¿O es esta iniciativa que tiene hoy en día ex o actuales congresistas, que ni siquiera lo han quitado, en Miami, en la Florida, que están siendo investigados, sometidos por el tema del narcotráfico? Yo creo que es importante que nosotros como generación, a mis 43 años de edad, que aquí estoy frente a las cámaras, y espero que mis hijos y los hijos de miles de dominicanos nos estén observando, hay una responsabilidad y una decisión de parte de nosotros como generación, de sembrar esperanza y hacerlo con sinceridad. La gente lo primero que hace, le confieso, es que duda de cuáles son las intenciones que nosotros podemos tener. Por la cantidad de engaño histórico al que se ha sido sometido, la esperanza y el sueño de mucha gente. Entonces dice Borges que el tiempo define, engrandece y empequeñece las cosas. Será el tiempo que dirá cuáles son las intenciones nuestras y cuál es el legado que queremos dejar para este país. Solucione a los problemas del país. Usted sabe, por último, dentro del contexto de su reacción, lo primero que nosotros hicimos antes de estar diseñando un proyecto partidario, que este es un nuevo partido político, el Camino Nuevo, fue visitar como ciudadanos 33 instituciones de este gobierno del cambio, que hoy yo llamo el cambio en reversa. Y le llevamos nuestras ideas. Le trajimos iniciativas internacionales en materia de la conectividad de lo que es el sector educativo. El 99% de las escuelas públicas de este país no tienen internet. En materia de lo que es la capacitación con temas de simuladores, le trajimos instituciones internacionales a esos funcionarios incapaces. Si hay algo propio de este gobierno es la incapacidad. No hay eficiencia. No hay un concepto de la gerencia. Desconocen el Estado. Eso nosotros hicimos en el plano de ser ciudadanos. Le pregunto, ¿usted cree que nos escucharon? No nos escucharon. Tienen otra agenda. Por eso que aquí no se puede estar hablando de otra cosa. Que no sea la necesidad de una transformación y que cerremos un ciclo político para que nazca otro. Las encuestas señalan hoy, todavía hoy, que más del 40% del país desea el surgimiento de una nueva opción política, de nuevos líderes, para que podamos regalarle a este país una nueva epopeya. En eso es que yo creo. Bueno, pero el gobierno ha dicho que ha transitado por dos años y medio extremadamente difíciles. entró con la dificultad de una pandemia que paralizó al mundo y luego no hemos salido todavía aún de la pandemia y está la crisis económica que ha provocado y la incertidumbre geopolítica que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania y que eso ha cambiado la agenda de transformaciones y de cambios que tenían previstas. Sí, nosotros somos capaces de reconocer un ambiente de shock externo, como se llama, que impacta muy negativamente el tema de la economía. Pero ¿para qué fue que votamos? Es para que un gobierno dé solución y no excusas. En materia de la seguridad ciudadana. No se habló desde el principio, primero, en campañas anteriores, de que iban a traer y trajeron el exalcalde de la ciudad de Nueva York con el modelo de seguridad ciudadana que iba a cambiar, decía anteriormente el candidato y presidente de la República que iba a reducir en un 45% la delincuencia, ha aumentado en un 60%. Esto aquí está, salve ese quien pueda. La gente no puede salir a las calles, aquí todos los días hay una ola de criminalidad, de delincuencia y no hay la presencia del Estado. No se habló de una reforma de la Policía Nacional. Pero usted dice de ese 60% por decir que ha aumentado más de lo que se prometió disminuir. Me manejo con encuestas y las encuestas señalan inclusive en un 65% el aumento de la preocupación del dominicano en materia de la seguridad ciudadana. La reducción no ha existido, promesas incumplidas, un cambio en reversa. Si bien es cierto que hay realidades, los liderazgos están para aprovechar las crisis y transformarlas. ¿Cuál ha sido la respuesta en materia educativa? Tiene que ver el tema del COVID con todo el desastre que hay en el Ministerio de Educación todavía hoy actualmente. El Ministro de Educación actual de este país no le ha podido explicar a la República Dominicana cuál es la agenda de desarrollo educativo de esta sociedad. Hoy se reinicia el año escolar con una modalidad de transporte. ¿Usted sabía que inclusive se prometió una República Dominicana bilingüe en el programa de gobierno del PRM de las elecciones pasadas? El programa más obsoleto de bilingüismo de este país, el que impera en el Ministerio de Educación Superior, ciencia y tecnología, el programa de inversión de inglés, sin tecnología. Y eso es un partido moderno. Dígame usted. Sigan más, sí, revolucionario moderno. Imagínese usted, pero en sus prácticas, lamentablemente, en la gestión del Estado, en la gerencia, ausente la tecnología, ausente el compromiso, funcionarios ineficientes, que no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. Por eso será casi imposible que el presidente de la República, yo estimo, que ni se presentará a la repostulación. ¿Usted? ¿Por qué va a ser para perder? Claro. Porque si hoy en día tiene un 36% de intención de voto en las encuestas de trabajo que nosotros, inclusive, realizamos, ¿qué es lo que va a pasar en esta sociedad dominicana? El PLD, que fue un desastre. Los gobiernos históricamente más corruptos, ese es el legado que le deja el PLD y la fuerza del pueblo, el mismo PLD pintado de verde. Entonces, hace falta regalarle a la sociedad dominicana una opción distinta, y por eso yo lamento que hoy su máster tuviera problemas de imágenes, porque cualquiera que sienta aquí a hablar, yo quise presentar las imágenes de lo que fue el acto de juramentación de nuestra dirigencia, de un proyecto nuevo, que está refrescando la ilusión y el sueño de un país. Hace falta eso, y eso es lo que nosotros estamos construyendo, con seis visitas en todo el territorio nacional y con la motivación interior de que le vamos a dejar una sociedad mejor a nuestros hijos. Mire, los que promueven la reelección, obviamente funcionarios, el PRM, que promueven la reelección, la repostulación del presidente Luis Abinader, lo hacen basado en exponer logros en cada uno de esos renglones y sectores que usted también lo ha mencionado aquí. Y también con el tema de que al presidente hay que darle esa oportunidad y que se la merece, porque él entró en una situación difícil a gobernar el país. Y por eso se apuesta a que él debe tener cuatro años más de holgura para gobernar, porque el COVID no le ha permitido. El presidente tiene que tratar de comprar cuatro años más de paz en su familia. y se tranquilo. Que se vaya en paz, presidente. Lamentablemente, él está lleno de buenas intenciones. Yo tengo el honor de conocerle, de tratarle hace tiempo, pero tiene un equipo pésimo. No, amigos no, conocidos. Sí, después se conoce. Porque un amigo, cuando usted quiere darle un consejo, te escucha, y el presidente no escucha. Lamentablemente hay un síndrome de Ubris que es lo que le pasa a la gente cuando está en el poder. No solamente a mí, porque ¿quién soy yo? Las intenciones de querer, inclusive, regalarle un libro. El libro que publiqué, duré cuatro meses, con cuatro asistentes, solicitando una cita para regalarle un libro al presidente. Un libro que plantea soluciones a los problemas del país. Y me consta que los mensajes llegaron. Pero el poder, lamentablemente, obnubila la mente del hombre. Esperemos a ver qué pasará en los próximos meses en la República Dominicana. No hay forma de que esa repostulación pase con el plátano. ¿A cuánto usted dice que está el plátano? 45. A 45 pesos. Pero hay situaciones que justifica el Ministerio de Agricultura y negocios que en su momento hay que salir a investigar qué es lo que pasa en ese ministerio. ¿Le pareció oportuna la decisión de prohibir la exportación de huevos a CCT? ¿A usted qué le pareció? No, no, pero yo... Su pregunta es media capciosa. No, pero miren, como economista, nosotros entendemos que lamentablemente en materia agrícola en la República Dominicana se ha ido a hacer negocios a ese ministerio y lo decimos con responsabilidad. En el recorrido que he hecho, estuve, por ejemplo, en San Francisco de Macorís. ¿Y usted sabe con lo que yo me encontré? Que el programa para financiar, preñar la tierra en la República Dominicana a tasa cero de interés lo tomaron los compañeritos irresponsables y sinvergüenzas del PRM para poner financieras privadas. Esos son logros. ¿Cómo el presidente de la República, al menos que lo estén engañando? Un hombre que yo le reconozco buenas intenciones, un bonito concepto de familia, pero ha sido un fracaso total este gobierno. No ha dado respuesta a los problemas del país y en áreas que son críticas y fundamentales, el alto costo de la vida, la generación de empleo y la seguridad ciudadana, este gobierno fracasó. Y eso es lo que se va a evaluar en una repostulación. Porque a la reelección no se le puede... ¿El sistema eléctrico ha superado la prueba? Un desastre, el sistema eléctrico, un desastre. Miren, la cantidad de denuncias que todos nosotros vemos en materia de aumento de la tarifa eléctrica y de muchísimas diabluras que hay en ese sector y negocios, responsablemente, yo hubiera cancelado la plana total desde el ministro de energía a todos los directores de ese sector. ¿En salud? ¿Cuál es la solución que hay en materia de la salud? Pero supuestamente el COVID lo hicieron bien. Yo reconozco el proceso de vacunación a excepción de un proceso de unas jeringuillas que el Ministerio Público todavía no ha investigado qué negocio era que había ahí. ¿Usted lo recuerda? Aunque de agnesia yo no sufro. Yo creo que ya está bueno de nosotros, como dominicanos, ser cómplices por omisión del desastre y la incapacidad de los gobiernos históricamente. Nosotros estamos generando una impronta para regalarle al país una esperanza que no es fácil hacer política no es bonito. Hemos salido, les digo, se escucha fácil, seis recorridos por todo el país, pero hemos llegado con la motivación que ya depositamos en noviembre totalmente el expediente para ser reconocido como partido político. Los 14 puntos que requieren para que en función de la ley electoral se pueda reconocer esta institución que no es un individuo. Llevará 4.113 candidatos a diferentes cargos de elección. Vamos a arrancar ahora la semana que viene como nota a inaugurar nuestra escuela de formación política que inició becando en la cumbre mundial de comunicación política hace cuatro meses a 600 jóvenes. Vamos a capacitar en materia de liderazgo asesorar para descubrir los talentos que está lleno este país para que tengamos alcaldes, regidores, modelos de líderes para este tiempo. ¿Usted no reconoce del actual gobierno y de las autoridades municipales alguien que usted pueda decir lo está haciendo bien? Mire, yo he hecho un esfuerzo enorme de querer revisar la dinámica de implementación de políticas públicas. Este gobierno es un desastre. Le falta dirección, conocimiento del Estado. Se pasaron dos años analizando de que la ley de compra lamentablemente no han sido capaces de generar una obra en dos años. Dígame una obra de este gobierno. Su silencio que se extendió revela que usted y yo estamos en la misma posición. Mire, no te preocupa lo que está pasando en estos momentos con el tema de la ley del partido porque un movimiento político como el tuyo joven, nuevo, que pretende en noviembre ser un partido político no cuenta con los recursos necesarios para competir con la embestida económica que tienen los partidos políticos mayoritarios, especialmente el partido de gobierno. Y entonces ellos se resisten a ponerle un tope al gasto. Mire, hay que hacerlo. Yo comparto totalmente la posición de la actual Junta Central Electoral que es una junta diferente, no es una junta que tenga una agenda partidaria. Yo felicito de aquí a esos jueces. he podido observar las señales que han estado dando. No obstante, usted sabe que yo estoy convencido que el liderazgo no es un tema de dinero. Si no aquí se llamara el presidente el penco, usted sabe los recursos que se gastaron en esa campaña y las investigaciones que todavía hay que hacer en el que pasó con el blackout de la democracia que se suspendieron las elecciones municipales. Usted recuerda. Entonces, todavía de eso no nos han explicado. Por eso, yo creo más en el empoderamiento ciudadano, creo muchísimo en generar nuevos liderazgos. Creo que hay que tratar de construir una nueva representación en cada uno de esos lugares apartados del país. No me estresa esa situación y sí creo que al final nosotros como proyecto vamos a poder construir un proyecto viable como lo hemos hecho hasta ahora. Pregúnteme usted dónde han salido los mínimos recursos para eso. Del amor de la gente. No hemos tenido que dar un peso cuando vamos a ninguno de los municipios de este país. Nos invitan a pernotar, nos regalan chenchen con chivo, comí tanto chivo una vez que lo confundí el próximo plato el cerdo con el chivo. Entonces, ese proceso de cariño y de amor de la gente nos ha hecho ese tránsito el que hemos hecho de este camino nuevo viable no se necesitan grandes recursos para poder construir esto. Nuestra actividad de Navidad que fue modesta el dueño por ejemplo de la orquesta Paimací usted que se ve como un buen bailador yo me sorprendí porque en este camino don Johnny nos visitó en la oficina y me dijo yo soy el propietario de esa orquesta miembro hoy de nuestro proyecto El Camino Nuevo y nos regaló el poder tocar con su equipo completo a esta plataforma gratis sin costo unas buenas sesiones de música nos donaron el almuerzo y la gente se trasladó más de 500 líderes de todo el país lleno de esperanza deseando que esto sea la causa que vuelve a enamorar la sociedad dominicana sin nosotros darle transporte en la logística que se abren los partidos políticos hermano y Bella Dama lo que ha primado es tener que darle dinero a la gente yo soy hijo de dos maestros de escuelas públicas mi bella madre la profesora Nelly Amador ejemplo de resiliencia sobreviviente de cáncer de lo que es un ejemplo para la mujer dominicana mi padre el profesor Ramón Morrison que tuvo que ver con la época del plan decenal usted me voltea a mi me zafaconea y no cae un peso de mis bolsillos pero estoy lleno de amor para la gente y he sembrado esperanza y la esperanza siempre va a vencer al miedo y al temor esperamos tenerle por acá antes de que inicie el proceso a ver en que momento estará entonces camino nuevo muchísimas gracias por esta oportunidad que Dios le bendiga muchísimo mucha salud este año y llénense de esperanza porque con nosotros este proyecto ganará el país mucha suerte en ese camino nuevo gracias Glenn Morrison economista y además ya ustedes han escuchado preside esa iniciativa de camino nuevo a ustedes las gracias hasta mañana si Dios quiere estás viendo EN Televisión